Les habla Albert Contreras, administrador de la Municipalidad de San Vicente. Por el presente, reportamos que el total de cajas entregadas por el municipio, por las donaciones de AgroSuper y por el gobierno regional, equivale a un total de 5.496 cajas de alimentos entregadas dentro de la comuna, distinguiendo a aquellos locales rurales como urbanos, los cuales suman un total de más de 50 localidades. El desglose por el municipio de cajas entregadas equivale a un total de 3.065 cajas entregadas a la fecha, con el informe social respectivo de AgroSuper, un total de 500 cajas entregadas y del gobierno regional a la fecha son entregadas 1.931 cajas de un total de 2.098, los cuales venían con parámetros ya preestablecidos y recordando y dándoles gracias a las unidades vecinales respectivas de cada localidad. También el desglose en relación a que hubieron más de 50 localidades, tanto urbanas como rurales, en donde se efectuó dicha entrega a través de los funcionarios municipales designados al efecto. Se comunica tanto a los vecinos del sector, que el alcalde, tanto como los funcionarios municipales, están dispuestos en la ayuda territorial de la entrega de estas cajas de alimentos, las cuales se seguirán entregando dentro de estos días. Y hacemos el llamado a aquel vecino que aún está en la necesidad que los canales de información y de solicitud se encuentren en el departamento social a través de las redes sociales y de los contactos telefónicos que se disponen en el efecto. Un saludo afectuoso. Muchas gracias. 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 Gracias.